Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe caminar como él caminó. Queridos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado, y, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdadero en él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano, está en las tinieblas. Camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han pegado sus ojos. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Alégrese el cielo, goce la tierra. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Alégrese el cielo, goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Alégrese el cielo, goce la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será como un signo de contradicción. Y a ti misma, un espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. ¿Quién es este que ha venido? ¿Quién es este a quien el mundo entero celebra? ¿Quién es? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy, más de 20 siglos después de su llegada? Podemos descubrirlo a partir de la presentación que nos van haciendo los distintos autores del Nuevo Testamento. Empezando por Lucas, cuyo evangelio acabamos de escuchar. Lucas nos transmite unas palabras de aquel anciano que estaba guardando la salvación de Israel. Y esa salvación la expresa el anciano Simeón con estas palabras que hemos escuchado. Es luz para alumbrar a las naciones. Este que ha venido es luz para alumbrar a las naciones. San Juan, en el prólogo de su evangelio, también presenta el momento de la llegada de Jesús a nuestro mundo como la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. El drama de esta humanidad que no recibe a quien viene a darle todo el amor del mundo que cabe solo en el corazón de Dios. No lo recibió. Y así seguimos. Así seguimos igual. Es la luz de Cristo la que viene a iluminar a nuestro mundo. Hay todavía más. Por ejemplo, San Mateo, cuando se dispone a narrar el comienzo del ministerio de Jesús, cita un pasaje del Antiguo Testamento donde también se habla de la tierra de Zabulón y Neftalí que ha sido iluminada. Estaba en tinieblas y en sombras de muerte y ha visto como una luz brillante apareció en ella. De nuevo está presentando a Cristo como luz. Y es que el mismo Cristo también utilizará ese símbolo de la luz para presentarse a sí mismo. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no camina en tinieblas. Conviene, por lo tanto, que tratemos de penetrar en el contenido de ese simbolismo para que nos demos cuenta de la importancia de Jesús para nosotros, para nuestra vida actual. Es luz que viene a iluminar las tinieblas del mundo. Por lo tanto, se supone, se da por supuesto, que el mundo camina en tinieblas. Es decir, que sin la luz de Dios, sin la luz que nos trae Cristo, andamos en tinieblas, andamos en la oscuridad. No nos es fácil hoy imaginarnos las tinieblas porque tenemos tantos medios de iluminarnos que difícilmente podemos vivir esa experiencia. Cuando tenemos algún apagón o algo, siempre hay a mano una linterna, un móvil que tiene también su lucecita. pero un quedarse en tinieblas absoluto es ciertamente como mínimo inquietante. Yo recuerdo una vez que me tocó vivir esa experiencia, era joven, había, estaba con mis muchachos de la parroquia en campamento, en Navarredonda de Redos, para ser exacto. Y uno de los chicos jugando al fútbol se había hecho una lesión, me lo tuve que traer a Madrid, a su casa, para que lo llevaran al hospital, lo atendieran, y me volví por la tarde ya noche. Cuando llegué a la zona donde estábamos acampados, era noche cerrada, no había luna, ninguna. pero no había tenido la precaución de llevarme conmigo una linterna, y cuando aparqué el coche y apago las luces, pues me di cuenta de que no podía caminar, no podía, no me atrevía, porque es que sin la luz del día, los vericuetos, los arroyos que hay por allí, es que no se veía nada, no podía caminar. Sin la luz estaba uno perdido, no digo aterrorizado, pero algo. Total, que me tuve que volver al pueblo para pedir prestada una linterna y de esta manera poder llegar al sitio. El ejemplo nos sirve por cuanto que efectivamente el estar en tinieblas nos hace que no sepamos dónde estamos la imagen de la oscuridad nos sirve en dos sentidos principalmente a mi parecer. Uno, el intelectual. No sabemos sin la luz de Cristo de dónde venimos y a dónde vamos. No sabemos. muchos han pensado muchos sin fe, claro, han pensado que a este mundo somos arrojados. Esto han dicho algunos filósofos, una expresión que han utilizado. Somos arrojados al mundo. Ala, y ahí os quedáis sin saber ni cómo ni por qué. Cristo viene a iluminar esa oscuridad, ese no saber de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos del amor de Dios y nos encaminamos hacia lo que el amor de Dios nos prepara para vivir junto a Él para siempre. Nuestra vida tiene sentido, plenitud de sentido. Pero hay otro aspecto también muy importante que ilumina la persona de Cristo, que es el por dónde tirar, por dónde caminar, o si se quiere, cómo llegar a ese destino que el Señor ha forjado para nosotros. Y es de nuevo la luz la que nos permite saber por dónde podemos caminar sin tropezar, sin darnos coscorrones. Es la luz de Cristo la que ilumina el sentido de nuestra vida desde el punto de vista ético, moral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este mundo? Sin esa luz de Cristo, y lo estamos viendo en nuestros días de manera más que sobrada, cuando mucha gente no quiere saber nada de esa luz que ha aportado Cristo, y entonces el sentido de la vida se vive de la manera más groseramente egoísta que puede haber. El otro no solamente no es ya alguien a quien amar, a quien respetar, sino que se convierte sistemáticamente en enemigo. Alguien que me puede quitar mis derechos, me puede arrebatar mi puesto, me puede... y por lo tanto es alguien a combatir. Y así la vida se convierte en la ley de la selva. Y esto es algo que lo estamos viendo. Hay mucha gente incapaz de descubrir la grandeza que tiene la ética que Cristo nos ha aportado, la que nos lleva a tener como ley suprema de comportamiento el amor al prójimo. No lo entienden siquiera. No entienden que eso sea algo grandioso. Les parece que es una especie de debilidad incluso. Les parece que más bien el que realmente en esta vida es valiente es el que se atreve a pisotear a todo lo que haga falta con tal de conseguir sus fines. No ven la grandeza de la luz que Cristo ha traído. Y sin embargo, en el fragmento de la carta del apóstol San Juan que hemos escuchado, él mismo hablaba de cómo quien dice que está en la luz pero aborrece a su hermano está aún en las tinieblas y quien ama a su hermano y permanece en la luz no tropieza. Vivir en el amor es vivir en la luz, la luz que ha traído Cristo y todo lo demás es permanecer en tinieblas. De esta manera la llegada de Cristo a nuestro mundo ilumina realmente nuestra vida en la práctica diaria. No es Cristo un simple diríamos adorno para los domingos en nuestra vida. No es el que diariamente da sentido a nuestra existencia, el que nos enseña a caminar, el que nos muestra ese camino, el que nos dice dónde está el bien, dónde está el mal y el que sobre todo nos da esperanza de que con la misericordia de Dios y nuestra lucha diaria eso terminará bien. Terminará bien. A pesar de todo lo que pase en la vida terminará bien. Queremos ejemplos pues el mismo suyo aparentemente lo suyo terminó muy mal con una condena a muerte como si fuera un malhechor y un criminal pero precisamente ese gesto ese haberse dejado matar por nosotros siendo el gesto de amor más grande que puede haber jamás es el que nos ha traído la salvación a todos. Por lo tanto Cristo es para nosotros luz una luz brillantísima sin él la vida es oscuridad tinieblas no sabemos por dónde vamos ni a dónde vamos casi no podríamos ni siquiera dar un paso con seguridad por miedo a tropezar por miedo a caernos por un precipicio Cristo Jesús es nuestra luz y nuestro bien ha nacido y por lo tanto por eso para nosotros es una buenísima noticia una noche buena la noche que nos trajo a la luz que ha venido a iluminar nuestras tinieblas una noche buena que merece la pena ser celebrada de verdad con el corazón con gozo insisto a pesar de las cruces que nos vaya tocando llevar a lo largo de nuestra vida pero siempre esta noticia buena noticia estará por encima de todas las demás